Y mucha nana llega a la cantidad para el primer día de entrenamiento de Taekwondo. Aya, Ajabri y mucha nana de categoría infantil de Taekwondo. Ahí llega para primer entrenamiento. Nos ha comenzado hoy. Nos tiene más o menos 45 muchas. En total entre cadetes, juniors y infantiles. Puedo reparar cuánto muchas no había en Kaba. Esto significa que el trabajo está haciendo ya. Es una zapata que nos hacía desde el 2014. Ahora en el 2015 nos tiene una planificación hecha Kaba para nos seguir trabajando. En el año pasado nos estábamos teniendo dos campeonatos. Y en el año pasado nos tenemos tres campeonatos. Ese está significado desde que nos está teniendo un programa, desde una comisión que más decidida adelanta. Mi escuela crece y ya mi sonó por. De verdad está duro para mí. Para mí sigue y trabaja mi sonó sin tener los mayores que realmente quieren apoyar. Por ese motivo, desde que nos tiene una cantidad de mayor que está trabajando en armonía y está trabajando en conjunto con Skoll, todo lo que pasa en el año 2014, estaba un éxito completo de todo el resultado que nos está haciendo desde el año 2014. Ya ahora nos está comenzando Kaba. Durante el trabajo que nos está haciendo, nos ha salido ya Kaba con tres atletas para el US Open. Nos está saliendo el día 23 de enero para que vengan al US Open. Es aquí ya cuatro viajes que no están saliendo para el US Open. Realmente estamos buscando el Challenger para que muchos crean más y para que la libertad se suben cada día más. ¡Gracias a todos! 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 ¡Gracias a todos!